Hola y bienvenidos a Autopase. Francia quiere asegurar su clasificación después de un discreto debut, mientras que a Perú sólo le sirve el triunfo si quiere depender de sí mismo y soñar con los octavos de final. Al parecer, después de la victoria ante Australia, Francia cambiará su sistema táctico, pasará de un 4-3-3 a un 4-3-1-2, con cuatro defensas, tres hombres en la primera línea de volantes, un enlace y dos delanteros. En el arco tenemos a Hugo Lloris, quien es muy seguro, quizás no es un arquero con atajadas espectaculares, pero es una garantía en el arco francés. En la defensa, de lejos, el mejor jugador es Rafael Varane, tiene un buen juego aéreo, anticipación y nunca se complica. Por la izquierda tenemos a Lucas Hernández, quien vendría a ser casi un lateral volante. Pisa constantemente el área rival, pero descuida un poco la marca. La sorpresa es el joven lateral derecho Pavard, quien sólo ha jugado cuatro amistosos con la selección mayor y su posición habitual es de zaguero central. Por este lado, Francia busca tener mayor marca y hacer el equipo un poco más equilibrado. Completa la defensa, Samuel Luntiti. Considero que pese a jugar en el Barcelona, no es un central de categoría mundial. Tiene muchos errores a la hora de entregar un pase y en ocasiones queda mal parado. Creo que esta es la zona que debe ser explotada por el equipo de Gareca. En la primera línea de volantes habría un cambio, ya que Matuidi ingresaría por Tolizó. Él es un jugador más de banda con mucha habilidad para ir al ataque y también colabora en la recuperación. Por la otra banda tenemos a Paul Pogba, quien si bien ha bajado un poco su nivel desde su llegada al Manchester United, siempre es un jugador muy peligroso, sobre todo en ataque, ya que no tiene una ubicación fija y puede aparecer por cualquier parte de la cancha. Por el centro tenemos a N'Golo Kanté, quien es el único jugador neto de marca. No tiene una gran estatura y su juego es muy parecido al ex volante francés Claude Makelele. Y en la parte ofensiva tenemos al temido tridente. Griezmann, un poco más retrasado, como enlace por el medio. Es muy habilidoso, rápido y sobre todo tiene gol. Por momentos tranquilamente puede jugar como un centro delantero. En mi opinión es el mejor y más inteligente jugador del equipo. Dejando en la delantera por un lado a Mbappé, quien tiene tan solo 19 años y ha tenido un crecimiento demasiado rápido. Nadie puede negar que es muy peligroso por su habilidad y velocidad. Sin embargo, no deja de ser un jugador muy joven y muchas veces cuando no le salen las cosas termina por frustrarse y pasa desapercibido en muchos pasajes del partido. Lo acompaña Oliver Giroud, quien reemplazaría a Dembélé. Él es un típico centro delantero con un gran juego aéreo. También puede jugar un poco por los lados, pero como centro atacante es donde es más peligroso. Por su parte, Perú no pudo superar los problemas que implica un debut y tampoco un complicado e inteligente rival como Dinamarca. Ante la urgencia de tener que sacar un buen resultado, creo que Paolo Guerrero y Farfán deben ir de arranque. Si Tapia no puede jugar debido al golpe que tuvo ante Dinamarca, me parece que Pedro Aquino tiene todas las condiciones para hacer un buen partido. Pero es un equipo que con mucho esfuerzo puede emparejar el nivel con un equipo top como Francia y jugarle de igual a igual. Pero no puede tener ni una desconcentración. Si no, se repetirá la historia con Dinamarca. El penal fallado y la posterior falla en cadena que permitió el gol de Dinamarca pueden pasarse como jugadas típicas de un partido. Pero si vuelven a repetirse, eso ya es falta de jerarquía. Y lamentablemente, la jerarquía no se gana de un partido a otro. En resumen, creo que Francia es claro favorito para llevarse el partido. Sin embargo, en mi opinión, Francia todavía no es un equipo. Es un grupo de individualidades que cuando se conectan por momentos tranquilamente ganan un partido. Creo que en el partido entre Islandia y Argentina ha quedado totalmente claro que para jugar un mundial se requiere tener un equipo más que individualidades. Perú tiene un equipo que no le sobra absolutamente nada. Podemos discutir entre Farfán, Carrillo, Flores o Cueva. Pero no olvidemos que Perú siempre priorizó el equipo por encima de los jugadores. Obviamente tendremos muy pocas situaciones de gol y la mayor parte del partido será dominado por Francia. Así que debemos aprovechar al máximo la mínima situación de gol y no quedarnos con el anterior partido con Dinamarca, en el que jugamos bien. Pero en el mundial la idea no es crear tantas situaciones de gol, sino definir quizás la única que tengas en los 90 minutos. Y más allá del resultado final quiero volver a ver un equipo que compita y deje todo en la cancha. Quizás no alcance para clasificar. No olvidemos que aquí todo el mérito es de Gareca y la directiva, ya que no se ha mejorado absolutamente nada en el fútbol peruano. Los equipos siguen dando pena en los torneos internacionales y la liga peruana tiene quizás cinco partidos buenos al año. Si deseas un saludo en el próximo vídeo, solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el vídeo regálame un like y activa la campanita para que recibas una notificación apenas subo un nuevo vídeo. No olvides suscribirte, compartirlo y dejarme algún comentario. Bueno, eso sería todo. ¡Nos vemos!